Hablemos de miedo, esta persona apunta sobre el miedo. Entonces, el miedo nunca es verdad, siempre es una invención. En algún momento quizás nos sirvió nuestra evolución hace unos cuantos millones de años atrás, cuando había algún peligro, el cuerpo nos alertaba, entonces se salga como una alerta. ¿Hoy para qué te sirve? Para detenerte, para distraerte, para sentirte que no podés, para de alguna manera mentirte. Entonces, a ver, ¿qué pasa si avanzás a través de ese miedo, de esa incomodidad? Muchas veces es la incomodidad misma que tenés. Encontrás cosas increíbles. Es como si fuera una neblina, una pantalla, y atrás de eso hay cosas que vos decís wow. Entonces, siempre te invito a que avances más allá de tus miedos y de estas mentiras que hay ahí, de esta neblina, y que descubras realmente qué hay ahí. Y quizás te des cuenta también que no es miedo, que solamente estás entusiasmada, que estás motivado, contenta, y se siente muy parecido a eso. Entonces, también tenemos esa energía de creer que es miedo y en realidad es puro entusiasmo, puras ganas, y lo sentimos como corazón acelerado, todo eso y creemos que es miedo.